Hola otra vez a otros vídeos de la saga más F. Estos en concreto se los voy a dedicar a Luis Fe, porque aunque él me dedica vídeos ridiculizando juegos que me gustan, yo le quiero dedicar este, porque él juega la saga más F de Xbox. Y yo juego en PC, y como en PC es más fácil conseguir los DLCs, pues entonces yo los he podido jugar. Y él en Xbox, pues como no quiere pasar por caja y hace bien, pues entonces no los ha podido jugar. Entonces la gran putada es que del más F2 al más F3, en el argumento hay un DLC, el llamado o la llegada, en el que te cuentan un poco la situación del comandante Separ cuando comienza el más F3. Entonces es una putada no poderlo jugar. Y me he dicho, oye voy a dedicarle este vídeo, que me vea como juego, y así cuando empiece el 3, pues ya está ambientado a la perfección. Pero antes, antes, le quiero dedicar este otro DLC, el del Corredor Sombrío, porque sé que a él le gusta la Doctora Liara. Y como en este DLC te cuentan su historia, qué es lo que ha hecho entre el 1 y el 2, cómo recuperó el cadáver del comandante Separ, que por cierto, recomiendo mucho leer el cómic que sacaron del más F3, el que se llama Redemption, porque te cuenta todo esto. Te lo cuenta bien. El cómic, bueno, no está mal. El argumento y tal. El dibujo está bastante bien. Y si sois bastantes fans, os recomiendo jugar el... O sea, jugar. Madre mía. Leeros el cómic. Porque se te cuenta un poco cómo Liara recupera el cadáver de Separ, cómo se enemista con el Corredor Sombrío. Es un poco como... Como que nos ponen antecedentes, ¿no? Para jugar a este DLC. Pues lo primero, una vez instalado el DLC, lo primero, tenemos que venir a Alien y hablar con Liara. Que como siempre nos recibe con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué será? Y vemos que aquí tenemos... Vamos con el Corredor Sombrío. Esta opción de diálogo que solo lo tendremos si... si tenemos el DLC. Así que vamos allá. Absolutamente. No tenía idea. Déjame ver qué tienes. No tenía nada. Es parece que hay una transmisión entre los operadores de Separ, de la operación de Separ. Algunos indican a la localidad y... Es acerca de Feren. Él aún está vivo. ¿Quién es Feren? Él era un amigo. Él me ayudó a recuperar tu cuerpo de la Separ. ¿Por qué la Separ quiere mi cuerpo? Él iba a te vender a los colectores, pero Feren y yo lo deten. Feren se sacrificó a mí para salvarme. Así que tú me rescuí. ¿Cómo terminé con Cerberus? Bueno, me dijeron intel para ayudarte a recuperarte. En realidad, me dijeron a Feren conmigo en el primer lugar. Después de que me salió, te dijeron a ellos. Dicen que podían traerte de vuelta. Toda esta historia es lo que cuentan en el cómic. Y además de Liara, sale también otro personaje, del Mass Effect 2. Pero no os lo voy a decir, si queréis leeros el cómic. Dicen que me dejó. cuando te vuelves. Si te sientes. Ellos te trajeron. Y ahora me dan la oportunidad de encontrar Ferran. Después de dos años, no me había ni pensado. Parece que tú y Ferran estaban cerca. Es divertido. Él me mató más de una vez. Él estaba en la cintura de Cerberus, para el Shadow Broker. Pero en el final, él se sacrificó para mí. Lo leo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Necesito preparar para pensar. Estoy a casa. Usa mi terminal si necesitas cualquier inteligencia. ¿Estás bien? Estuve dos años en el acento. Ahora tengo la oportunidad de hacer una rescate. Me ayudarte. ¿Voy a comprar tu apartamento? Ok. Espero que luego tendré un plan. Gracias, Shepard. Uy, se deja el ordenador aquí. A ver si tiene porno. Ah, pues no. Bueno, pues tenemos que ir a coger un taxi. Vamos para allá. Creo que era por aquí. Bueno, los momentos de diálogo intentaré no hablar mucho, para no enturbiar un poco la experiencia. Aunque seguramente a Luis Fale divierta, pero mejor que disfrute esto. Pero... Pues... Igual aquí no es, eh. A ver... Hablando con esta... No. Igual al final del todo, a ver... Coño. Corre, 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 corre. Aquí, aquí. Ok. Escucha. Diga a Fax una rescate completa. ¿Me escuchas? Él sabe. No sé cómo. No importa. Créditle una rescate completa. Ahora. Y luego... No me entretengas, eh. Bueno. No tengo todavía a todos los miembros del grupo. Que para este DLC no hace falta haberte pasado el juego. Con el de la llegada, sí. Pero en este, no. Madre mía. Bueno, pues vamos a llevarnos a dos viejos conocidos de Liara. Que son Garrus. Y a Tali. Sí. Así todos se quedan entre amigos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? No hay nadie que intentó matar a tu amigo, Comandor Shepard. Uy. Gracias, oficero. Tus personas están desmidiadas. No puedes hacerlo. Ya lo he hecho. Esa ha perdido la paciencia, pero rápido. ¿Un Spectre? He oído que tu estatus fue reinstatede. Bien. Eres uno de nuestros operativos más famosos. Puede incluso ayudarte a firmar mi llave. Así que, supongo que tenías negocio con tu amigo esta noche, Comandor. Liara estaba siguiendo un lead en el Shadow Broker. ¿El Shadow Broker? Un enemigo peligroso que tener. ¿Qué es el hecho de hoy? La musiquita de fondo, qué bien pinta. Si alguien tomó un disparo a Tassoni. Recuerda las ruedas. Ella se quedó cerca de casi cuatro minutos antes de salir del edad. Lo que ella estaba haciendo era importante. Si Liara no está aquí, ¿dónde está ella? Si yo sabía eso, no estaría sifirando a través de ella. No hay sangre, no cuerpo. Parece que Tassoni se quedó. El Sniper no planeó en su barrio kinético. Una chica inteligente. Paranoía, pero chica inteligente. ¿La policía encontró algo cuando llegaron? Solo la maldita y las ruedas. Les dijeron una estrella de oro por encontrar las ruedas. Liara me esperaba. Ella hubiera dejado un mensaje aquí. Su oficio no estaba seguro. No estoy sorprendida. El Liam es solo Omega con zapatos. No he encontrado nada útil para la detrás de ella. Tú sabías Tassoni mejor que yo. ¿Dónde hubiera dejado sus pasos? Déjame mirar. Bueno, pues tenemos que mirar en su apartamento para buscar un indicio que nos diga dónde está Liara. Vamos a ver si la encontramos. Mira qué pasada el efecto del agua en el cristal. Aunque por otro lado parece, ¿eh? A veces, depende del ángulo, parece que está lloviendo dentro de la casa. Pero en general la ambientación. Mira las gotas de agua circulando por el cristal. Y las naves... Joder. Joder. Es una sentimental Liara. Tiene detalles... En su apartamento. Ni enternecedores. No te preocupes, comandante. Vamos a encontrarla. Una doctora de la Universidad de Ceres. En Fantesia. Ella está dando buena utilidad de toda esa educación. No te preocupes, comandante. No te preocupes, comandante. Vamos a encontrarla. Es el ILOs. 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 Del primero, si os acordáis del primer Masejo. Mira la primera Normandía. La foto cambió cuando lo tocaste. Debe ser clave a tu ID. ¿Qué se muestra ahora? Es un sitio de acerción. Liara le dio un mensaje. Hay algunos objetos de protéseos alrededor del apartamento. Vamos a ver qué podemos encontrar. Estas cosas deben ser valiosas. Vamos a ver. Si os acordáis, Liara era como una especie de arqueóloga. Mira los pececicos. ¿Qué hay otro? A ver, este. Pues sí, parece que es esta. Vesir, tengo algo aquí. A descargar. Uy, que mala pinta. Esto debe ser importante. La gente de Shadowbroker ya ha intentado matarla una vez. Sé dónde está el centro de Drakon. Mi auto está fuera. Vamos. No. No. No hay pantalla de carga ni nada. Eso siempre se agradece. Ese es su coche, pero por decir algo. No. 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 Esta policía ahora no lo cuenta. No sé yo. Estos desde luego no. O están todos durmiendo. Si esta general... Pero... Esto tiene mala pinta. Es una mala tinta Pero no me dejes Y te dejes a ti todo el trabajo Están todos muertos pero cosa mala Parece que es por ahí pero... Aquí hay una puerta Aquí hay una frente Aunque es un ascensor Los elevadores están fuera Están construyendo seguridad No alarmas, no policía No presencia Un batequín Uy, esto ya tiene pinta, esto ya tiene pinta No ¿Está muerto o se acaba de mover? Es una casualidad aquí Parece que tiene pinta de pinta Cuéntanos aquí Se usan gran hardware militar ¿Pinta de pinta? Supongo que esto fue más que solo una explosión La vida no es sobre llegar Es sobre la carrera de camino Un segundo ¿Dónde está el cajero? Vamos a piratearlo aquí A ver si aumentamos nuestros ahorros un poco Vamos, vamos Vamos, vamos Hostia, que ese no es Este Y... Este Unos ahorros Ah, sí Mucha importancia Unas baterías para el... Lanzapepinos Hola Hay una batería, la base de la industria Hola Unas baterías Vamos a darle slotimiento Es muy seguro Se ha�� Tiene una batería militar No está armada Tiene trabajo Hagia Usa este tipo de herramientas Con el trabajo No tienes tiempo de planear Uy, déjate de aquí. Liara, ¿dónde estás? ¿He venido a rescatarme? ¡Hostia! ¡Toma petardo! Que no... ¿Qué nivel está esto? Ah, en duro lo tengo puesto. ¡Uy, el pepino! ¡Uy, el pepino! ¡Uy, el pepino! Hay que acercarse aquí, ¿eh? ¡Ay, qué suerte! ¡Uy, el pepino! ¡Come! ¡Uy, uy, uy! ¡Talí que te bañas! ¡Talí que te bañas! ¡Joder! ¡No veo nada! ¡Esto no lo cuenta! ¡Esto no lo cuenta! ¡Talí! ¡Talí, Talí, Talí! ¿Dónde estás, Talí? ¡Que te... ¡Uy! ¡Talí, Talí! ¡Talí, despierta! ¡Te necesitamos! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Tengo aquí la escopitita esta! ¡Esta tengo unas leches! ¡Hostia! ¡Pues igual no, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Joder! ¡Talí que mantenerlo para que se cargue! ¡Uf! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Talí que mantenerlo para que se cargue! ¡Pero no me ha salido bien el invento, eh! ¡Coño, cúbrete! ¡Que la tenemos encima! ¡Joder! ¡Que me sigue, que me sigue! ¡No mal que tengo la habilidad esa de barrera! ¡Que me salva el culo! ¡Talí no se despierta! ¡Significa que hay más enemigos por ahí sueltos! ¡Mirale! 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 ¡Hostia! ¡No la pinta eso, eh! Bueno, al momento lo hagamos mal. No quiero gastar un botiquín. Aunque, bueno... No sería mal momento. ¡Vaya garros, coño! Vamos a darle otra oportunidad a esto. ¡Joder! ¡Vaya meneo! ¡Vaya meneo! ¡Joder! No, si pega buenas leches, eh! Tenía poca munición, pero... ¡A ver si le pillo! ¡A ver si le pillo! ¡A ver si le pillo! ¡Hostia, que de una pared ahí! ¡Coño! ¡No! ¡Uf! Barrera, barrera, pero... Pero... ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡No! ¡Uf! ¡Que me queman, que me queman! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Ya no están los cristales! Vamos a ver aquí ¡Impresivo! Vamos, Tali, te estamos esperando Tali, 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 Tali Coño, si está aquí, joder Podría haber gastado el botiquín Solo te dan 100, joder Es una tontería Es una tontería Menos mal Menos mal Menos mal que tengo la habilidad esta de barrera Menos mal Fíjate que detalle más curioso que Tali Aquí Ah, no, pues no la lleva Pensaba que llevaba La misma escopeta que yo, la de los Geth Ella que los odia Pero no, no, no la lleva Esto es valioso Uy Uy Pues este Era el amigo Como... De Liara Tali Es un signo de ese dato que habló de Liara Parece que un fin Ah, hablando de que ¿Habías encontrado el cuerpo de tu amigo? ¿Quieres este cuerpo? Uy Toma sorpresa Liara ¿Es algo que debería saber? Esta es la mujer que me trató de matar Me mató Tuve un día difícil Así que... Dejame que deslizar ¿Por qué no te pones la arma? Te vi 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 Y maté Yo creo que Todavía tiene el disc En su Buena No que nunca se ve Lo que está en el Te vi 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 Me ha dejado mordiendo los cristales Ah, pero viene mi novieta a salvarme Por supuesto Sin contemplaciones A lo loco Sácate los cristales de los dientes ¿Qué vienen más? Hostia, que si vienen Voy a coger en esta posición, en esta posición Uy, eso tiene pinta de la nada Este DLC es la leche Me parece que por este Es el único que he pagado Creo que me costó 6 euros Y no los volvería a pagar Pero al menos es muy disfrutable Cuidado, cuidado, cuidado Garrus Cuidado Garrus No sé por qué me dio la niura de comprarme Este DLC Creo que Es de los pocos que he comprado Y el único para este juego Pero bueno Luego ya me pasaron Como conseguí todo lo que decéis De forma más sencillita Corre que se van Corre que se van Que aquí no te esperan Si no hay gotiquines Uy, que granada Eso tiene pinta de granada Aquí una Están echándose la siesta En mitad del tiroteo Vale Por fuera Las putas granadas Y dale Joder, me habéis dejado Me habéis dejado solipando Coño Es que no paran de salir Macho Vale En teoría quedan dos Uff Joder Y que no paran de salir Pero bueno Y otro Venga Otro Por ahí Este con drones Madre mía Cúbrete Joder Y que no paran Y que no paran de salir Madre de cara A ver Situaros A ver Aquí se va a poner Carros Yo me muevo Voy a confirmar Carros Sale aquí Por ejemplo Y yo me muevo Y así Dividimos un poco el juego Pсл Más ¿Eres Más Te ¡Uff! ¡Cúrate, cúrate! Cúrate que ahí está el horno para bollos Joder, hay una granada que va Es que no paran de salir, eh Pero bueno, voy a tener que sacar el lanzagranadita ¡Ahí va un regalo! ¡Ahí va otro! Estoy quedando sin munición, eh Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Uy, este se ha quedado así Joder, no tengo munición, ¡ya! Pero bueno, voy a tener que mover Voy a tener que arriesgarme A tope, a tope, a tope ¡Sorpresa! Sorpresa a ti también, hombre Bueno, 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 ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué estará planeando? ¿Qué estará planeando a esta hora? Ahí viene el coche Ahí viene el coche ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¿Tras ella? ¿Tras ella? Estoy bien, por cierto Gracias por preguntar ¡Hombre! ¡Egoísta! Hostia, ¿a quién nos llevamos? Solo entra uno Pues... Agarros Por ejemplo Eso será que luego manejaremos a... Ariadis Hostia, me parece que ahora viene la escena de conducción Que salía en el trailer ¡Hostia puta! Como sea así Uy, mírala Sigue, sigue, sigue ¡Hostia, qué leche! Oh Uy, qué leche Uy, qué mala pinta Oh, la he perdido Mierda Aquí está, aquí está Ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo, ya la tengo O mantienen los nervios Sepan Síguela, síguela, síguela Va, qué locura, qué locura Uy, que me la como Uy, esa Venga ¿Qué tipo de armas tiene ele Frank? Una Esnik Es un taxi Y tiene un bus tramite Fuente Para Fuente ¡Hostia, camión hostia! De puta madre Heado el carájulo con esta vez Sí, creo que esas sean salidas para ti Uy, mira que hacía Mi madre ¡Ponte el cinturón! ¡Ponte el cinturón! ¡Que esto tiene mala pinta! ¡Hombre que se manda! ¡Hombre que se manda! ¡Que alguien gane! Por eso la gran avisa No veo nada, esto es como avanzar a ciegas Uy, pues vienen más, eh A ver si me da tiempo No sé dónde estás, Garros, no sé dónde estás Joder, el dron, el dron, el dron, el dron Ya está, no, no ¿Dónde están ahora? ¿Por aquí? No Uy, 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 uy Joder, como para salir a por el bote, que nada Uy, el dron, uy, el dron, uy, el dron, que peligro tiene Como podéis ver mi arma preferida es el arma de... el fusil de combate Fusil de asalto Aunque igual esto... Joder, es que está entre los arbustos Cojo el botiquín Joder, que mala pinta Ah, ya te pillo, ya te pillo Es encadenar, la cosa es encadenar Pero bueno, que vienen más todavía ¿Por dónde? ¡Uy, el dron, uy, el dron, uy, el dron! Joder Y ahora repetir todo otra vez Me cago en la leche Esta zona... esta zona va a estar... va a estar difícil, tú Pero difícil, difícil Madre mía Música Música